La nueva Ford Explorer 2019 ha llegado al mercado, ha sido muy esperada por mucha gente, no tan esperada como la Bronco, que supuestamente debe llegar en noviembre, no estamos seguros de eso. Cuando yo la acelero, suena lindo, esa parte me gusta bastante, ustedes saben que yo soy fan del primero del sonido, de la aceleración y de tener un carro en la mano que me responda, que se mueva, cuando yo le pido que se mueva, que lo haga muy bien. Esta compite con la Durango, con el Jaguar Space, con el Jeep Grand Cherokee y con Land Rover, o sea, compite en un segmento que es muy apreciado, muy vendido. Vamos a ver el frente nuevo que tiene aquí, con la parrilla media plástica, el logo de Ford. El frente es bonito, me gusta, esta es la versión ST, como es la versión ST, no hay mucho cromo en ningún lado, Explorer totalmente aquí en negro, que se ve muy bonito. Ya dentro de la nueva Ford Explorer, la experiencia es un poquito diferente, todo terreno automático, tengo varios modos de manejo también incluidos aquí, me dijeron que la pusiera en el modo Sport, y es el modo que la voy a poner yo en este momento, pero si le cambio los modos de manejo, puedo ver aquí que tengo normal, eco, Sport, remolque, resbaloso, paraterreno, camino como el que estamos de piedra que hemos pasado ya varios hoy, nieve profunda, o sea, hay un montón de modos de manejo aquí. El motor que tenemos acá abajo, EcoBoost V6, 400 caballos de fuerza y 415 libras de torque, hay dos motores más, incluyendo uno híbrido, también viene un motor EcoBoost 2.3, y si se fijan acá, esto es para el ruido, para que la cabina esta queda bien sellada, y el ruido no se meta dentro de la cabina, le pusieron la protección aquí arriba, como para evitar, y está muy bien. Ok, acabo de llegar aquí al área donde vamos a hacer las pruebas fuera de ruta, off-road, aquí está la híbrida, no sé si me va a tocar hacerlo con la híbrida, pero les voy a mostrar las capacidades que tiene, y veo que hay agua, nos van a meter por el agua, y bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a poner en el modo de todoterreno, y como voy a bajar aquí la primera loma, voy a quitarle, voy a ponerle, activar, lo que es el asistente de bajada, se llama Hill Descent Control, y voy a sacar mis pies del acelerador, completamente ya frenando sola. Se siente muy bien, ahora que bajo, me dijeron que lo puedo quitar, como lo puedo dejar, yo lo voy a quitar, lo acabo de quitar, y recuerden que está el motor pequeño 2.3, y hay que acelerar un poquito para subirla. Muy bien, y el hecho de que te traigan a hacer este tipo de actividades con estas camionetas, que en la ciudad tú nunca la vas a llevar a hacer nada como esto, está muy bien, o sea que confían en su producto, y en este pedazo es donde él se inclina, y me marca aquí en el tablero la inclinación que tengo, que son 20, 25 grados más o menos, donde no resbala tampoco para nada, pues da un poquito de miedo, porque en una ciudad tú nunca vas a tener la oportunidad de hacer esas cosas. Aquí frente a mí me encuentro ahora con agua, que tiene 12 pulgadas de agua, y también como 10 pulgadas de piedra debajo del agua, me dijeron que no pase muy rápido para que no destruya el camino que prepararon aquí, y bueno, ojalá que sea la razón, no me parece que no pase muy rápido para que se apague o pase algo, pero 12 pulgadas no es mucha agua, es poquita agua, está bien. Si se fijan por el lado, es muy bonita porque la han hecho unos pequeños lomos, han puesto este guardafango oscuro para que se vea que el espacio de la rueda es mucho más grande, 21 pulgadas, tiene unos cálipres color rojo que se le ve muy bonito al detalle, y como les dije, ST, no hay cromo, todos los toques son negros, me gusta bastante lo que tenemos por acá, el espejo negro, y tenemos cámara 360 grados porque tenemos la vista de pájaro, que eso ayuda mucho a la hora de parquear, cuando te acostumbras a la vista de pájaro también es muy difícil ya manejar sin eso, todo son facilidades, mira, pilares, color negro para que se vea que es una ventana más larga, tenemos acá arriba donde amarrar cosas que está muy bien, y la entrada no es muy alta, no hay un escalón, estoy seguro que van a poner algunos modelos con escalones, la entrada está bastante bien, estos detalles en negro que le pusieron a las puertas, que no son comunes, es un toque, me imagino que es por la versión ST, y aquí arriba está el candadito que si tienes la llave en el bolsillo, puedes abrir y cerrar la puerta. Y bueno, lo primero que le voy a hablar es este rotor que tengo aquí en el centro, no sé, yo no me acabo de acostumbrar a este rotor, me parece que es un carro de juguete, me parece que me falta la palanca, ese feeling me deja a mí un poquito, no sé, con ese sabor en la boca que quiero manejar un camión y no lo estoy manejando. Esta pantalla que es como un arca, que está puesto aquí verticalmente, que es de 12 pulgadas, me permite ver dos cosas, el mapa y ver el audio, lo que tenga aquí, la navegación, tenemos Apple CarPlay y Android Auto, que en este momento no están conectados porque hay una navegación aquí que está media programada para nosotros. Hay conectores de USB aquí y en el asiento de atrás, o sea que tenemos dos conectores de USB, y aquí adentro debe haber otro más. Por aquí detrás tenemos un pequeño spoiler que hace que el aire siga flotando, el spoiler se lo añadieron a los lados para que la aerodinámica sea muy buena, el consumo de gasolina cuando estaba manejando yo era 16.5 por galón, depende qué tipo de chofer tú eres, tiene más o menos, tenemos cámara de reversa. Los controles todos están bastante bien, el techo panorámico, el sunroof que tiene se abre increíblemente, los asientos son muy cómodos, el volante también se siente muy bien porque no es muy grande, tiene la parte de abajo plana, estoy seguro que esta es la versión ST, la temperatura se controla por zona, doble zona, independiente una de la otra, tengo para los teléfonos celulares, por ejemplo a Android o Apple, hay un cargador inalámbrico que lo tenemos puesto aquí, eso es muy conveniente hoy en día que tenga el cargador inalámbrico, así te obras el problema de crear cable o cualquier cosa. La patadita te puede abrir la puerta de atrás y la altura a que se abre es programable, según tu tamaño si ya te la compras se programa la altura, si nos fijamos aquí detrás hay tres filas de asientos, los asientos acá están acostados y nos da mucho más espacio de carga, allá también se acuestan y como tenemos dos asientos de capitán hay un espacio por el medio, pero todo se acuesta y cabe muy bien, tenemos botones acá que te permiten subir y bajar los asientos eléctricos, eso es muy conveniente, ¿vale? ¿Qué les puedo decir? La camioneta no está nada mal para la competencia que tiene el mercado, Ford tiene mucha esperanza en ella, han invertido cantidad en este lanzamiento y yo estoy seguro que va a valer la pena al final. Sensor de lluvia donde se encienden los gripes para brisas automáticamente, cámara 360 que la cámara 360 hoy en día es una comodidad, si te acostumbras a ella como dije antes no te puede faltar. Asistente de parqueo que también es súper importante y tenemos cruz control adactivo, asistente de pasarte de línea, todos los sistemas de seguridad que ya vienen en muchos autos, aquí lo tenemos también. Si tenemos conexión de internet, de wifi, hatchpad, 4G para varios dispositivos para que la gente que va aquí, tu familia pueda conectarse al internet también. Una suspensión que es muy personalizada para que se sienta muy deportivo el auto, este auto al final, especialmente esta versión que estoy manejando yo, tira mucho a eso, que es la versión deportiva, la versión que es todo negro, cuando hay mucho cromo, entonces el tuning de la suspensión es basado en la deportividad. Cuando yo estoy ahora, por ejemplo, en el sol, la visibilidad en esta pantalla central está muy buena, la visibilidad que tengo aquí, en la pantalla que tengo frente a mí, donde veo la velocidad y todo, no es tan buena, el sol como que la opaca un poquito, me da unas sombras de luz ahí que no me deja ver muy bien, será porque, no sé, hay algunos autos que no te permite que eso pase, aquí me está pasando eso en este momento precisamente que está dando el sol, la visibilidad ahí no es muy buena, a ver, cuando entro a la sombra la veo perfectamente bien, cuando está frente al sol, todo cambia. Mucho toque aquí adentro de plástico, que se siente que sí es plástico, que no son materiales súper buenos, imitación de fibra de carbono, el carro se arranca claro con un botón. Este está pisado de piel, tiene costuras, que se ven muy bien los puntos blancos de la costura, hay un modo manual, tengo paletas detrás del volante, que no las he usado todavía, pero sí. Y tenemos calefacción para los asientos y enfriamiento, Pablo siempre me pone la calefacción o el enfriamiento, vamos a poner enfriamiento, porque si no después tengo que buscar como desquitármela con algo, entonces mire y enfría rápido la calefacción de los asientos, enfría muy rápido, me gusta mucho que dice ST aquí adentro, ese es un toque lindo que le da. El asistente de parqueo paralelo que te lo muestra aquí en la pantalla central, si hay un espacio acá donde cabe muy bien el teléfono celular, si lo pones ahí, espacio donde poner botellas, tenemos en la puerta aquí en la consola central, y aquí se descansa muy bien el brazo, yo soy de los que manejan siempre con las dos manos en el volante, pero... Bueno, no se olviden de seguirme en Instagram, albajestv, suscríbete a mi canal de YouTube, y nos vemos en la próxima.